¿Cómo está? Estoy bien, ¿y tú? Estoy más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? Yo nunca conocí Yoda. ¿Yoda? ¿De dónde está Yoda? Es de la guerrera de las galaxias. ¿Cuántos años tienes? ¡Cállate! ¡Mi amor, Yoda! Ahí está Yoda. Hacer o no hacer, no hay entendidos. ¡Wow! Sí. ¿Te gusta la música rock? No, pero me gusta la música pop. ¿La música pop? Música para los niños. No, eso es la música para los niños. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene la patita principal? Está loco. ¡No! ¡Está loco! No me gusta esto. No, entonces, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta pintar. ¿Qué te gusta hacer? Me gustan las fiestas. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta montar en bicicleta. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mirar la televisión. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta comer con mi pescado. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta sacar la busura. ¿Te gusta sacar la busura? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta fumar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos, hoy es el 30 de febrero. Soy Patricia. Soy José. José, ¿qué tiempo hace? Hola, en Nueva York es muy sol. En Texas, está lo viendo. Y en Miami es frío, mucho frío. ¿Por qué hay un problema con la cámara? No. Yo soy el huevo loco, con lingo más fino. No crees yo he entrado en tu mente. Amigo, te hago oír lo que traigo para la gente. Escriben en tu mente los tres delincuentes. Cuidado, porque son muy peligrosos. Yo traigo lingo gringo para un gran oso. Súbele canal mi canción delincuente. Súbele canal como si fuera gente. Salte mi camino a veces. Porque el huevo loco vino a tocar. Me hace mis sonidos funky. Es una gran altura, tres delincuentes, neta la locura Gracias por ver el video